es muy importante verdad de parte de nosotros como agencia para todas las personas que están emprendiendo los estudiantes que tenemos acá enseñarles un poco verdad de las tendencias que tenemos ahorita en lo que es la parte digital como el tema del código QR que llevamos el día de hoy el QR pues no sólo se puede utilizar para generar algún producto sino que también para generar dónde estamos ubicados nosotros, mostrarles un poco de nuestra experiencia, igualmente generar alguna venta o algo nuevo novedoso para nuestros clientes. La idea era a breves rasgos hablarles sobre qué es marketing digital, qué es lo que te hace, en qué te ayuda el marketing digital, también conversarles un poquito sobre Facebook, de qué sirve esa herramienta, cómo la puedes manejar, qué puedes hacer con ella, hablarles también de Instagram, Instagram ha tenido un boom este año, yo les comentaba al grupo de que Instagram ha entrado como en una competencia muy directa con Tik Tok, entonces todo lo que está haciendo Tik Tok ahora lo está haciendo Instagram, entonces es importante estar en estas redes sociales tanto en Facebook como en Instagram y también comentarles que no todos los negocios son iguales, que los negocios varían dependiendo de lo que vos estás haciendo tenés que ir viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!